Señora presidenta, la mien Elisa Loncón, señor vicepresidente, mesa directiva, compañeros y compañeras, pueblos de Chile. Sueño un país, quizás el mismo país que soñaba cuando niño, quizás otro, quizás las mismas flores de azalea del patio donde jugaba, quizás otras, quizás el mismo pueblo donde nací, quizás otro, quizás cuando sueño correteo en medio de la misma bandada de saltamontes que ondeaba en La Pampa. Sueño un país y ese país a veces se llama Chile. Nací a orillas del río Cruces en el hospital de Loncoche. Tal vez tenga una conexión umbilical con ese río, pensaba hace poco. Allí aprendí a nadar y cuando crecí, algunos días de verano me dejé arrastrar kilómetros por la corriente río abajo, mientras a mis ojos se enredaban aromos rubios en los campos de Loncoche. Ese mismo río, que nace en cerros custodiados por los lagos Calafquén y Villarrica, más tarde, luego de atravesar Lanco y San José de la Mariquina, desemboca en Valdivia. Y así, como ese río libre de fronteras impuestas por la geografía oficial, a los 18 años llegué, en mi propia trayectoria fluvial, a depositar mis raíces en Valdivia. Estoy de esta manera ligado desde siempre a las regiones de la Araucanía y de los ríos. En la primera, territorio mapuche, nacieron mis padres y crecí junto a mis hermanos. Y en la segunda, en Valdivia, verdaderamente nací yo. Porque tal como reflexiona Adriano en la obra maestra de Marguerite Yurcenar, el verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente. Mis primeras patrias fueron los libros y en menor grado las escuelas. Sueño un país. Sí, sueño un país. Quizás el mismo país que ustedes. Quizás uno distinto. Sueño el país de las libertades y sueño el país del respeto. Creo en el país construido en la palabra. Creo en la palabra, por muy dura que sea, como primer artefacto de acción y entendimiento humano. Creo en el insondable lenguaje de los animales, los pájaros y los árboles. Creo en la palabra amor. Por eso me resistí tanto cuando temprano me la quitaron. Como se la quitaron a decenas de generaciones en este país machista y homofóbico que junto al rodeo ha acostumbrado tener, casi como deporte nacional, insultar, golpear y asesinar mujeres, travestis y maricones. Por esa razón me hice activista cola apenas nacida, apenas salí del closet. Porque a pesar de que nos negaron el respeto y el amor, fuimos capaces de soñar el país de la igualdad y la libertad. Y desde aquí, donde por mandato de los pueblos hemos venido a construir los cimientos del país de la dignidad, saludo a todas las disidencias sexuales de Chile, a les activistas y organizaciones que históricamente han levantado las banderas del orgullo. Y les digo que sí, afirmo que ha llegado el tiempo, porque ya estamos aquí. Las colas hemos llegado al poder y hemos llegado para quedarnos, para usar la palabra. Sueño un país, pero no un país roto. Todas las madres estamos rotas, me confesó llorando Rocío, cuidadora y madre de un niño con autismo en Valdivia. Yo pude ver sus heridas mientras lo decía, pude ver su dolor y pensé en mi madre y en tantas mujeres y personas que caminan por las calles hechas trizas. ¿Qué nombre recibe un país de personas rotas? ¿Qué nombre recibe un Estado que hiere y abandona a sus miembros? Es para mí un honor pronunciar este discurso exactamente el día y en el mismo edificio en que mi compañero Salvador Allende asumiera la presidencia de la República el 3 de noviembre de 1970. Hoy, 51 años después, ya no en medio de una guerra fría, sino que aproximándose el mundo hacia sus horas más complejas, tenemos la misión de retomar el camino de la transformación democrática radical que impulsó Allende y truncó la dictadura. Y será esta Asamblea Constituyente la que con el peso de la enorme responsabilidad depositada sobre nuestros hombros proponga a los pueblos de Chile una nueva forma de vivir y de relacionarnos. Creo que en el nuevo Chile el poder debe ser devuelto a las personas y sus comunidades. Creo que la soberanía, aquella ficción acuñada para fundamentar el poder absoluto y los estados nacionales, reside esencialmente en las comunidades vivas, diversas y reales que constituyen los territorios. Creo en el Estado regional, pero la tarea no estará completa si no radicamos en las comunas el poder fundamental de decisión. No hay verdadero Estado social y democrático de derecho sin descentralización efectiva. Creo tanto en un Estado construido desde abajo como en un Estado integrado regionalmente en base al respeto irrestricto a los derechos humanos y de la naturaleza. Soy partidario de un régimen semipresidencial, pero no me cierro a discutir ningún régimen de gobierno. No se trata solamente de lucubraciones teóricas porque los sistemas políticos deben nacer de la cultura de los pueblos. Creo en el Estado plurinacional para la convivencia armónica de todas las naciones. Creo en un Estado cuidador que ponga los cuidados en el centro de la convivencia, asumiendo que somos interdependientes y vulnerables. Un Estado que desfamiliarice y colectivice los cuidados y que reconozca el aporte del trabajo doméstico de las mujeres a la economía nacional. Creo en todas las formas de espiritualidad. Hoy, más que nunca, necesitamos retornar a esa dimensión profunda y sagrada de la vida. Soy agnóstico y creo en la libertad religiosa, pero no en una moral impuesta por las religiones. Nací y fui bautizado en el seno de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Allí aprendí que hay dioses que no son amor y que la búsqueda del sentido trascendente de la vida puede ser un camino lleno de coacciones. Creo en el sagrado derecho de los niños, niñas y niñes a ser niños, niñas o niñes, a jugar e imaginar. En momentos en que el alma nacional busca su nueva forma de identidad, en momentos en que comenzamos a tejer de nuevo el futuro, no sería grandioso acaso que sea la fantasía creadora de los niños y artistas de Chile la que dé forma al escudo nacional. Porque sí, la senadora Fon Baer ha mentido descaradamente. El debate sobre los emblemas nacionales aquí no se ha dado, pero una sociedad democrática no puede negar a las nuevas generaciones su derecho a revisar los mitos y símbolos que se supone representan nuestra identidad colectiva. Soy hijo de la clase obrera, de Irene y de Carlos, trabajadora de casa particular y obrero, el primero de mi familia que llegó a la universidad. Quiero para la sociedad lo que siempre quise para mi familia y las vecinas pobres de mi población, vivienda, salud, trabajo, educación, dignidad. Sueño un país educado en la escuela democrática, en la escuela abierta, plenamente integrada a los procesos que inquietan, preocupan e interesan a la comunidad. Sueño un país lleno de bibliotecas abiertas, danza, teatro, pintado de murales y de fiestas, con menos armas para disparar y más telescopios para clavar nuestro ojo animal en la noche estrellada. Sueño un país vibrante, diverso e inclusivo. A dos años del estallido social y de que Chile comenzara a despertar, ahora cuando gracias a la lucha de millones hemos abierto las compuertas de la democracia, ahora que por fin cerraremos la transición e iniciamos ya una nueva etapa histórica, afirmo que sí, es posible el país que soñábamos cuando niños, de patios floridos y saltamontes ondeando los campos, el país de Gabriela Mistral y Salvador Allende, de Luis Ollarsun, de Bilbao y La Starria, de Violeta Parra, de Elena Cafarena y Víctor Jara, el país de los sencillos, de las anónimas, de los diversos y los marginados, que hoy tenemos la tarea de cambiar el curso de la historia. De pie aquí digo, bendita sea la hora en que el pueblo despertó, porque en momentos de una crisis climática de la que somos autores y que por primera vez nos enfrenta a la posibilidad cierta de nuestra propia extinción, necesitaremos de toda la inteligencia colectiva y el compromiso de esos millones que marcharon incansablemente para reclamar la dignidad robada. Y es ahora, porque hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora, ahora, ahora. Muchísimas gracias.